Hola, buenas tardes pues aquí estamos otra vez en la segunda clase remota antes de empezar quería volver a recordarles a todos que aquí en el classroom de la clase Leonardo posteó justamente este link para que, bueno, el link es para que entren a esta página que se llama Slack es un chat generalizado para que todos podamos hablar y comunicarnos como ven ya he estado en contacto con varios compañeros, pero siguen siendo muy pocos, hay alrededor de 8 o 10 conectados al chat y necesito que esté la gran mayoría de ustedes para que estén al paciente de las cosas y puedan expresarme sus dudas y podemos comunicarnos mejor si, entonces por favor denle click al link, creen su cuenta en Slack y métanse al chat para que estemos en contacto bueno, entonces para empezar la clase, pues como siempre ya tengo aquí yo mi terminal con ah bueno, antes de empezar la clase este, varios de ustedes me han comentado que tienen problemas con la librería NumPy y con varias otras cosas entonces por favor revisen la guía de instalación que les subí que está aquí en la guía viene muy bien detallado como instalar Python y viene corregido el problema este que tenían con NumPy, o bueno la corrección el problema que tenían con NumPy ya se las puse yo en el Classroom pero por favor instalen como está aquí dicho Python y todos los programas para que no tengan ningún problema en correr y no importar las librerías que vamos a utilizar porque ya se van a volver muy importantes y las vamos a utilizar para todo en las siguientes clases desde este ya lo vamos a utilizar para todo así que por favor vayan usándolo vayan usándolo y digo, estos errores que se encuentran de no poder instalar y cosas así son errores completamente normales ¿si? es común que los encuentren y es un problema de la gente que programa en el día a día siempre existen estos errores de no poder instalar algo o que algo no funcione bien entonces pues igual váyanse acostumbrando a que eso va a ser parte de su día a día si se dedican a la programación o a la física y computacional pero bueno entonces pues ya esos son los avisos parroquiales para la clase ya para entrar en contexto de la clase como les decía tengo aquí mi terminal con la ventana en la carpeta del curso del comp de de la carpeta del curso tengo aquí mi interprete de Python y mi interprete de Julia ¿si? y bueno aquí tengo también abierto Visual Studio Code acuérdense que cada que lo abro pues justamente lo tengo que abrir en la carpeta del curso que para entrar a ella pues le puedo dar aquí un file open folder o abrir carpeta y me va a aparecer todo este menú para buscar la carpeta del curso yo la tengo aquí en curso algo comp le doy ok y ya entro a esta ventana que es la del curso ¿no? cierro esta ventana de bienvenida y aquí ya me aparecen los programas que hemos hecho los puedo ir revisando bla 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 y aquí puedo ir creando nuevos archivos con el botón que está aquí arriba ¿no? nuevos programas entonces bueno esto solo es un recordatorio les enseñe a hacer esto en clase y espero que todos lo tengan presente porque lo vamos a seguir utilizando ¿no? ok entonces bueno la clase pasada los introduje a lo que era el ciclo for e hicimos varios ejemplos del ciclo for desde estos ejemplos sencillos que eran programas sobre solo imprimir cosas en una lista hasta el programa más complicado de hacer la suma de Gauss ¿no? con la suma de los primeros n naturales con un programa que le pedía n como input al usuario y aquí hicimos justo el programa para hacer la suma de una cosa horrible que hicimos en una tarea ¿no? nuevamente nos enfrentamos al problema de tener que importar nonpy como librería porque la función de la raíz cuadrada no estaba de raíz en python y bueno ahí hay muchos problemas entonces ya lo seguimos resolviendo pero hoy vamos a seguir utilizando ciclos for para cosas más interesantes y haciendo cosas con for de otra manera ¿sí? y bueno antes de que procedamos a seguir trabajando con ciclos for y con cosas de ese estilo necesitamos seguir hablando de listas ¿sí? acuérdense que ya vimos que los ciclos for iteran o sirven para iterar sobre cosas dentro de una lista entonces pues ahora justamente vamos a tener que vamos a ver cómo construir listas o cómo hacer más cosas con listas para crear cosas entre los ciclos for o para hacer ciclos for crear cosas más sofisticadas ¿sí? entonces bueno la vez pasada habíamos visto que para definir una lista que voy a llamar list hacemos list igual a paréntesis cuadrados y dentro de los paréntesis cuadrados le poníamos lo que tuviera la lista ¿no? entonces por ejemplo aquí voy a hacer normalmente la lista más sencilla 1, 2, 3, 4, 5 ¿no? le doy enter y ya Julia me reconoce que listas esa cosa ¿sí? entonces bueno cuando hablamos de pseudocódigo y cuando hablamos de las listas hablábamos de que las listas tenían elementos ¿sí? o sea la lista o los arreglos están ordenados y pues tienen contenidos ¿no? o sea en cada las listas son como cajitas donde de cierto tamaño donde en cada entrada de la cajita podemos poner cosas ¿no? parecido a lo que es un vector en algebra lineal ¿no? entonces también está ordenado como los vectores en algebra lineal y bueno cumple muchas otras propiedades por ejemplo ahora la pregunta es si yo ya sé que una lista o que un arreglo es un conjunto de cosas ¿cómo puedo acceder a esas cosas de manera individual? ¿sí? o sea supongamos que tengo la lista list y yo quisiera acceder en lugar de a toda la lista solo a uno de esos términos ¿sí? o a un subconjunto de esos términos entonces bueno la manera fácil de hacer eso pues justamente es escribiendo list igual que como lo hacíamos en pseudocódigo ponemos corchetes bueno más bien si escribo list y le doy enter me regresa toda la lista si yo quiero solo un elemento escribo list pongo igual paréntesis cuadrados y entre el paréntesis cuadrado pongo la ubicación o el lugar del objeto al que quiero acceder ¿no? supongamos por ejemplo que yo quiero acceder justamente a la cosa que está en la primera entrada de la lista list ¿no? que en este caso pues como la lista es del 1 al 5 pues la cosa que está en la primera entrada es el 1 entonces por ejemplo si le doy list paréntesis cuadrados y entre los paréntesis cuadrados pongo el 1 a la hora que doy enter me regresa el 1 ¿si? justamente me regresa la cosa que está dentro de la lista bueno en Python bueno entonces en Julia es muy importante que recordemos que los lugares o las posiciones de las cosas entre una lista se empiezan a contar desde 1 ¿si? este es el elemento 1 de la lista este es el 2 este es el 3 ¿no? vamos a construir otra lista para que sean más interesantes los capítulos vamos a hacer list 2 igual a una lista de frutas vamos a ponerle papaya plátano y sandía ¿si? entonces claramente list 2 es un arreglo de strings o sea es una lista donde todos los objetos son iguales y son strings entonces bueno si queremos acceder por ejemplo a la fruta que está en la posición 1 pues le doy list 2 1 y me regresa la papaya ¿no? si le doy 2 me regresa el plátano si le doy 3 me regresa sandía ¿no? ¿qué pasa si por ejemplo yo quisiera acceder a un cuarto elemento que no existe en la lista me manda un error ¿si? me manda un error y lo que dice aquí inmediatamente es error de bounds o error de límites o de frontera quise acceder al índice 4 en un array de 3 elementos ¿si? entonces como no hay obviamente elemento 4 en algo de 3 elementos pues me manda el error ¿si? si también le pido que accedamos al elemento 0 me regreso un error ¿si? no se puede ok entonces así es como accedemos a cosas en las listas individualmente ahora hay otra cosa de que podemos hacer con las listas ¿si? también supongamos que ahora yo no quisiera acceder nada más a una cosa de la lista sino que quisiera acceder o bueno que por ejemplo que quisiera acceder yo no al primer elemento o al último u otras cosas sino que quisiera acceder al elemento final ¿si? entonces en lugar de escribir aquí o sea si pongo 1 me regrese el primero pero yo quisiera que me regresara el final ¿si? hay dos maneras de hacer eso una es que existe una función en Julia que se llama length y que si yo la llamo sobre una lista por ejemplo la lista 2 me dice de que tamaño es esa lista ¿si? me regresa el entero tal que hay ese número de elementos en la lista por ejemplo si yo hago length de list me va a regresar 5 porque list como eran los números del 1 del 5 pues tiene 5 elementos entonces por ejemplo yo podría utilizar eso para acceder justamente a el último elemento de la lista 2 ¿no? podría ser list de length de list bueno de la lista 1 le doy enter y me regresa justamente el último elemento de list que curiosamente es 5 ¿no? si yo hago lo mismo con list 2 voy a acceder miren en la list 2 voy a acceder al elemento de número del tamaño de esta cosa ¿no? y obviamente me va a regresar el último esta es la manera chapa de hacerlo ¿si? la manera buena de hacerlo la manera interesante de hacerlo es con una palabra especial que existe en Julia para esto que se llama en ¿si? si yo escribo list paréntesis cuadrados y la palabra en me regresa automáticamente el último elemento de la lista ¿si? también si yo escribo list 2 si escribo en me regresa nuevamente el último elemento de la lista ¿si? ok entonces ahora vámonos a Python en Python nuevamente voy a definir list igual a vamos a hacerlo aquí en orden inverso 5 1 5 4 3 2 1 voy a definir list 2 vamos a cambiarles vamos a dejarle el mismo orden que en el otro lado era papaya platano y bueno ya las tengo definidas ¿no? entonces como les había comentado desde la vez que utilizamos el autocódigo aquí en Python por ser un lenguaje más viejo y más arcaico las posiciones de las cosas en las listas no se empiezan a contar desde 1 sino se empiezan a contar desde 0 ¿si? si yo hago list 1 me regresa el 4 que no es el primer elemento de la lista el primer elemento de la lista es el 5 para que me regrese el primero tengo que hacerle list 0 ¿si? pasa lo mismo con list 2 ¿no? si doy list 2 1 me regrese el segundo elemento de la lista que es platano mientras que si le doy list 2 0 me regrese el primero que es papaya entonces esa es una importante distinción entre Python y Julia en Python las posiciones se empiezan a contar desde 0 mientras que en Julia como vimos las posiciones se empiezan a contar desde 1 ¿si? entonces bueno esa es una diferencia y ahora en Python tampoco existe también existe una función que nos da la longitud de los arreglos pero esta en lugar de llamarse len se llama solamente len ¿si? si yo doy len de list me regresa 5 ¿no? también si doy len de list 2 me regresa eso y como ven como aquí se empiezan a contar las posiciones desde 0 ¿qué pasa si yo intento hacer como en como en Julia list len de list ¿no? si le pido regresame de la lista list el elemento que está en la posición longitud de list nuevamente lo intento hacer y me da un error porque me dice bueno me dice que es un error de índice index error y me dice que el índice de la lista está fuera del rango ¿por qué? porque si yo intento como vemos esta lista no tiene elemento 5 ¿si? tiene elementos 0 1 2 3 4 no puede no hay un 5 al que pueda acceder ¿si? entonces para utilizar esta función de len para acceder al último elemento de la lista tendría que añadirle aquí un menos 1 y ahí si me lo da ¿no? igual en el caso de la list 2 si yo intento hacer por default así me regresa el error mientras con el menos 1 me regresa el último elemento que es sandía ¿no? ahora nuevamente al igual que en Julia aquí hay una palabra especial que podemos utilizar para referirnos al último elemento de la lista bueno y en este caso eso no es una palabra sino también es un número pero ¿qué número va a ser? bueno pues en Python si ustedes empiezan a contar llaman una lista pero no empiezan a contar en los positivos sino en los negativos por ejemplo si yo le pido el list-1 Python entiende que es el último elemento ¿si? que yo quiero que le regrese el menos 1 es el último elemento que está atrás del 0 ¿si? o sea el que está aquí si yo le pido que me regrese igual el menos 2 me va a regresar el antepenúltimo ¿si? y así me puedo ir hasta el menos 4 que sería en este caso el 4 o el menos 5 ¿si? que sería el primero nuevamente si le pido el menos 6 me va a mandar un error y puedo hacer lo mismo con list-2 ¿no? list-2-1 y me regresa el último elemento list-2-2 y me regresa el antepenúltimo etc. etc. ¿si? ¿ven cómo puede funcionar esto? ahora vean que en Julia también en lugar no tengo pues justamente tengo el end para denotar el final pero no tengo como por ejemplo el menos 2 como en Python para deletar el antepenúltimo ¿cómo puedo construir el menos 2 para encontrar el antepenúltimo de una lista? pues muy fácil ponemos end-1 y en Julia si pongo end-1 me regresa el antepenúltimo si pongo end-2 me regresa el antepenúltimo ¿si? ok entonces todas estas son cosas para que podamos acceder a los elementos de un array ahora voy a hacer ahorita una cosa bueno más bien no olvidenlo vamos a seguir ahorita con las listas y vamos a seguir trabajando entonces bueno así es como se acceden los elementos de una lista y es como podemos hacer cosas con ellas ahora la vez pasada habíamos visto que en Python para construir listas existía esta función que se llama range y con la función range voy a construir una lista que vaya del 1 al 10 por ejemplo pero si quiero si le pongo solo 1 10 va a ir justamente nada más del 1 hasta menos del 10 ¿si? para que llegara hasta el 10 tenemos que ponerle 10 más 1 y ya me regresa este objeto de forma range 1 10 y aquí pasa lo mismo range 1 pero aquí tengo que indicarle el final con la palabra stop stop es igual a 10 y aquí si con el 10 simplemente lo incluyo hasta el final y me regresa esta cosa que está aquí y bueno para ver la lista de manera completa le pongo el collect y ya está normalmente aquí no hay manera de ver la lista completa pero pues tenemos el objeto range por acá bueno más bien si ponemos list le ponemos range 1 10 más 1 ahí está me regresa la lista completa ¿no? explícito ok pues bueno en Python y en Julia también existen otras maneras de construir ah bueno antes que eso en Julia ya habíamos que hacer range me regresa esta cosa ¿no? 1 2.10 que es esto que les había explicado que Julia entiende como ir del 1 al 10 en pasos de 1 ¿no? también vimos como pedirle que nos hiciera esto en pasos fraccionarios ¿no? y si lo hago bueno si lo hago con collect me regresa la lista explícita pero si lo hago sin collect y hago solo el range me regresa igual esta cosa ¿no? el 1.0 2.0.5 2.10.0 ¿si? entonces en Julia igual pues en el lenguaje moderno y bonito pueden hacer cosas como estas en lugar de construir el range con toda esa función pueden por ejemplo poner nada más 1 2.0.5 2.10.0 ¿si? y le regresa la misma cosa y como ven el objeto que crean así como 1 2.0.5 2.10.0 vamos a denotarlo como A vamos a denotar como B al objeto que es el range 1 stop igual a 10 cp es igual a 1 medio y podemos compararlos podemos preguntarnos si A es exactamente lo mismo que B y nos regresa Julia que si que es cierto que crear la lista o el range que va desde 1 hasta 10 en PADOS 0.5 es igual a hacerlo con la función que con esta anotación abreviada ¿si? esta anotación abreviada es igual útil y la gente en Julia le gusta mucho yo no la uso porque es algo único de Julia y tampoco me parece práctico enseñarles a hacer algo que solo se puede hacer en Julia ¿no? por ejemplo en Python no existe una función para hacer eso ¿no? si yo hago justamente 1 a 10 me regresa un error me dice que es un error de sintaxis que no sabe que significan los dos puntos entonces bueno esta anotación de los dos puntos se usa a lo mejor la pueden encontrar en internet comúnmente yo no la voy a usar ¿si? porque no me parece muy práctica ahora pues bueno entonces recordando un poco que así se crean las listas y que así podemos hacer cosas vamos a enseñarles bueno vamos a hacer un programa ahora si que utilice las listas para hacer un ciclo for que haga algo más interesante ¿si? o que haga algo que nos gustaría entonces bueno a ver vamos primero a aquí en esta en Visual Studio Code vamos a crear un nuevo programa ¿no? entonces si se acuerdan por ahí de las primeras clases hablamos de un algoritmo o del pseudocódigo de un algoritmo para checar si un número era primo ¿no? habíamos platicado que si agarramos un número n y recorriamos todos los números desde 1 hasta n-1 y veíamos que ninguno lo dividía o bueno 1 obviamente lo iba a dividir pero si íbamos desde 2 hasta n-1 y veíamos que ninguno de esos lo dividía entonces los únicos factores del número eran 1 menos 1 y el mismo ¿no? lo que indicaba en efecto que era primo entonces hablamos de que con eso podíamos construir un algoritmo para que ver si un número es primo y bueno lo vamos a implementar ¿no? entonces vamos a escribirlo aquí brevemente vamos a crear un nuevo archivo que se llame picándole aquí creamos un nuevo archivo que se llame primo por ejemplo .py entonces vamos a añadir un comentario para escribir el programa entonces bueno vamos a diseñar nuestro programa de tal manera que el número n nos lo del usuario entonces ¿qué hacemos? pues que n se iguala un número entero que va a ser el input del usuario ¿no? y ya así leemos el input y ahora lo que queremos hacer es justamente iterar por todos los números que van a ir del 2 al n-1 ¿no? entonces bueno ¿cómo hacemos eso aquí en Python? pues hacemos simplemente for y el número y ¿en dónde? desde en el rango que va desde 1 hasta n-1 pero queremos que bueno aquí me equivoqué ¿no? en primer lugar el rango no debería empezar en 1 debería empezar en 2 porque queremos ver los números desde 2 hasta n-1 ¿si? ahora ¿en qué otra cosa me equivoco? bueno otra cosa quedamos que si iba desde 2 hasta n-1 no iba a parar en n-1 no iba a incluir este de aquí iba a incluir al anterior a n-1 al que no fuera más grande que el que en este caso sería de n-2 entonces para hacer eso para que se incluyera el n-1 aquí había que añadirle un más 1 ¿si? pero entonces lo que aquí tenemos es n-1 más 1 que nosotros desde fuera desde nuestra intuición matemática podemos abreviar quitándole este menos 1 y quitándole este más 1 porque sabemos que 1-1 es 0 ¿si? entonces si yo pongo range de 2 hasta n va a contener todos los números desde 2 hasta n-1 si tienen alguna duda sobre si eso es cierto pues hagan aquí un tu intérprete de python una prueba pongan list range 2 por ejemplo coma 10 ¿no? entonces si yo en teoría estoy bien esta lista debería contener todos los números desde 2 hasta 10-1 ¿no? que es 9 y aquí está un ejemplo claramente es lo que me regresa ¿si? entonces bueno con esta cosa estoy bien entonces escribo que y va a estar desde 2 hasta n-1 que es esto que me está dando aquí y pongo 2 puntos para entrar al ciclo ¿no? presiono enter y ya se ve automático se pone la tabulación que me indica que estoy dentro del ciclo acuérdense que en python estas tabulaciones son muy importantes porque denotan que estamos dentro de un ciclo y cuando yo las y como en python no hay palabra como en Julia para cerrar un ciclo si yo quito la tabulación significa que me salgo del ciclo ¿si? entonces siempre recuerden que existe la tabulación y que estos espacios que están aquí se ponen con la tecla TAF de su tecla ¿no? entonces bueno entonces vamos a recorrer todos desde 2 hasta n- hasta n y yo quiero revisar si alguno de esos lo divide ¿no? entonces habíamos platicado que existe esta función o esta operación de módulo para revisar que nos regrese el residuo de dividir un número por otro ¿no? entonces ya habíamos quedado que 5 módulo 3 que se denota con este símbolo de porcentaje significa la operación de sacar o no es el residuo de dividir 5 por 3 ¿no? ya nos regresa a 2 entonces habíamos visto que un número por ejemplo 6 es divisible por otro si solo si su residuo es 0 ¿no? entonces yo quiero revisar si alguno de estos is divide a mi n entonces ¿qué tengo que checar? tengo que checar si se cumple que y módulo 3 perdón si y divide a algún n ¿no? tengo que ver si n módulo i es igual a 0 ¿si? y en caso de que eso pase o sea en una condición if yo voy a pedirle voy a pedirle a Python que me imprima que el número no es primo ¿no? voy a pedir que me imprima n o mejor en este caso pues que me imprima realmente el valor de n ¿no? se imprima n que no brinque y que me imprima abajo no es primo ¿si? y ya esto solo se va a cumplir si algún i divide a n algún i entre 2 y n- si no se cumple pues ya sabremos que si es primo ¿no? entonces a ver vamos a correr nuestro programa así por primera vez de manera arcaica entonces aquí me voy a la terminal acuérdense que esto que está aquí es la terminal del sistema operativo ¿si? cuando están en Windows esto es una cosa parecida o en Mac igual pero esta es la terminal del sistema operativo aquí es donde pueden hacer ls y le regresa a la lista de programas y donde pueden hacer cd donde pueden hacer otras cosas ¿si? donde pueden hacer mkdir etc cuando están en la terminal de python es cuando están como aquí que tiene 3 mayores o iguales bueno 3 signos de mayor aquí al lado y cuando están en la terminal de julia pues dice la palabra julia y el mayor ¿qué? ¿si? acuérdense cuando yo les pido que ejecuten comandos o algo así por lo general es desde acá acuérdense de diferenciar de ejecutar cosas o instalar cosas aquí a ejecutar las líneas en python es una cosa ejecutar aquí y otra cosa ejecutar acá por lo general lo que les pido luego cuando me preguntan dudas es correr acá más que correr acá ¿no? pero bueno entonces a ver ya que estamos aquí vamos a correr nuestro programa primo ¿no? entonces escribo python 3 creo que le corra python 3 o en este caso python si ustedes se instalaran a la conda solo con python 3 y bueno la palabra que usen para escribir later python 3 primo punto p ¿no? entonces le doy enter está tardando un ratito y me dice que hay un error ¿si? el error es que lo primero que hace este programa es pedirme por n pero yo no le estoy diciendo a los varios entonces vamos a ponerle aquí en prensa ¿si? dame el valor de n o bueno dame para que sea más claro ¿no? dame el número que queramos probar ¿no? entonces lo voy a correr dame el número que queramos probar vamos a ver si el 17 es primo ¿no? vamos a ver por ejemplo uno más fácil si el 8 es primo va a decir que 8 no es primo ¿si? ¿por qué? porque dos veces encontró un divisor de entonces justamente podemos decirle aquí que también nos imprima quien es ese número de divisor ¿no? print que nos imprima al i que lo divide porque cuando se entra aquí es cuando hay un i tal que divide a n ¿no? entonces vamos a pedirle que nos imprima i que no se brinca una línea y que luego nos imprima que ese i lo divide entonces vamos a volver a probar el 8 8 no es primo 2 lo divide y vamos a hacer que todo esto salga en la misma línea entonces vamos a quitarle también a este print la línea que se brinca vamos a ponerle la coma aquí y un espacio a esta palabra para que se vea más legible por un humano y bueno lo vamos a coger probamos el 8 y aquí está 8 no es primo 2 lo divide 8 no es primo 4 lo divide 2 veces se encuentra divisores de él si corremos por ejemplo ahora el mismo pero con 12 encuentra un montón de divisores 12 no es primo 2 lo divide etcétera etcétera pero si encontramos justamente algún número que no lo divide por ejemplo o bueno si lo corremos con un número primo como por ejemplo 17 el programa no nos dice nada ¿no? porque directamente nunca entra aquí a decirnos que encuentra un número que lo divide sino se va corriendo y nunca pasa y como entra el for y nunca pasa esto de aquí no se ejecuta nada después de esta línea el código no hace nada entonces bueno me gustaría que al final en lugar de imprimirme esos divisores que es lo que está haciendo aquí el programa que cada que encuentre un divisor me imprime el divisor me gustaría que solamente me dijera si es primo o no ¿sí? más que encontrar todos los divisores explícitos solo quiero responder la pregunta de si es primo o no entonces para eso vamos a definir una variable que nos va a decir si el número es primo o no entonces claramente por el carácter de esta variable va a ser una variable booleana ¿sí? vamos a definir una variable que sea prim igual a true ¿sí? es una variable booleana que vamos a inicializar con el valor de verdad true ¿sí? ¿por qué? pues porque en principio vamos a dar presunción de inocencia de que cualquier número que le damos a esto podemos suponer que es un número primo entonces bueno ya que la tenemos ahí vamos a hacer que esta variable cambie si se encuentra un divisor ¿no? porque a ver damos un número en principio suponemos que es primo y luego nos ponemos con este for a buscarle divisores entonces en cuanto yo encuentre un divisor entre 2 y n-1 para este número n yo ya sé que el número no es primo ¿no? entonces a ver voy a borrar todos estos print porque ya no me interesa que me imprima los divisores ni nada voy a hacer las tabulaciones aquí presiono tab y me lleva hasta el nivel donde tengo que estar entonces ok defino el número n o bueno tomo el número n del usuario defino prim igual a verdadero y ahora itero sobre 2 hasta n-1 ¿no? si le encuentro un divisor si hay un i que lo divide entre 2 y n-1 pues entonces el número ya no es primo ¿y qué quiere decir eso? que la variable prim tiene que cambiar a falso ¿sí? solamente si encuentro un divisor esto debe de cambiar a falso ¿sí? o sea no tenemos que poner un else porque en el caso del else sería que prim fuera verdadero pero prim ya es verdadero por default ¿sí? entonces no tengo que cambiar prim a verdadero porque prim ya es verdadero si el divisor no lo divide y el número sigue siendo prim ¿sí? entonces bueno solamente en el caso donde encuentre un divisor de este número prim debe de volverse falso y ya eso es lo único que hago con estos valores ¿sí? entonces ahora al final de todo este código si yo encontré un divisor prim debería de ser falso y prim debería de ser verdadero entonces voy a ponerle aquí que me imprima prim ¿no? entonces vamos a correr el programa nuevamente prim 3 prim ¿no? vamos a probarlo con el 12 que sabemos que no es primo ¿no? lo corre y efectivamente como encuentro un divisor prim se vuelve falso en algún punto y me imprime aquí el valor false ¿no? vamos a correr ahora con un número que sabemos que es primo por ejemplo el 23 lo corro y me dice true porque justamente no encontré ningún divisor del 23 entre 2 y n y n-1 perdón ahora aquí me imprime solamente false o true ¿no? que es el valor de verdad de denunciado de decir si esto es primo o no pero vamos a suponer que quiero que me imprima un mensaje personalizado ¿no? entonces para que nos imprima un mensaje distinto dependiendo si es verdadero o falso bueno si es verdadero o falso que el número n es primo podemos utilizar la variable prim en un ciclo if ¿si? para que en una estructura if para que nos imprima algo dependiendo del valor de prim ¿no? ¿cómo sería eso? pues justamente pongo if prim es verdadero después que me imprima el número n que no se brinca una línea después que me imprima es primo ¿si? else o sea en el caso de que prim no sea verdadero o sea que prim sea falso lo que quiere decir que el número no es primo que nos imprima pues lo contrario ¿no? nos imprima nuevamente el número n para saber de quien estamos hablando ahora en lugar de es primo que nos imprima no es primo ¿no? y le quito esta línea de hasta acá guardo el programa de aquí la bolita me recuerda que no está guardado lo guardo con control g o control s o aquí presionando save y me voy acá y lo corro ¿si? acuérdense que sus programas siempre tienen que estar guardados antes de que los puedan correr por acá yo ya no lo hago o no lo menciono tanto porque por automático guardo todo antes de que lo corre es como un tique ¿no? entonces bueno voy a limpiar lo que está por acá y lo vuelvo a correr Python 3 nuevamente le voy a dar el 12 me dice que 12 no es primo le voy a dar el 23 no lo vuelvo a correr perdón y le doy el 23 y ya y me inscribe si un número es primo o si no es primo ¿si? y bueno por el momento en clase hablamos de que podíamos hacer más modificaciones a este programa y podemos hacer otras cosas ahorita dejamos la subversión más sencilla aquí está el programa que simplemente verifica si un número es primo o si no es primo ahora otra cosa que habíamos visto es que esto de prim igual a true les platiqué en la clase que era innecesario ¿por qué? pues porque prim ya sabemos que era una cosa booleana ¿si? y solo tenía dos valores verdadero o falso entonces si prim es verdadero verdadero igual a verdadero va a ser verdadero y si prim es falso falso igual a verdadero va a ser falso entonces el valor de prim es igual que el valor de prim igual a true entonces en lugar de poner prim igual a true puedo poner aquí en el if simplemente la condición prim y ya justamente lo guardo vuelvo a intentar correrlo vamos a intentar correr esto con un número primo más grande que es el 53 y me contesta que el 53 es primo vamos a correrlo con el 57 que sabemos que no es primo y me contesta que no es primo entonces bueno este es el programa para detectar si un número es primo o no y bueno ya después de haberlo hecho en python lo que corresponde es hacerlo en julian entonces vamonos aquí a ser primo .jl y nuevamente entonces pues añadimos un comentario para decir bueno también podemos añadirle más comentarios a nuestro programa en python para que sea más claro entonces aquí en el for pues vamos a decir porque iteramos iteramos desde 2 tn-1 buscando divisores para que pues explicar con este comentario lo que hace el for si encontramos un div cambiar a la y al final pues el if es para mensaje dependiendo si es primo o no pues ya con estos comentarios el código se ve más bonito es más claro que hacemos y bueno les recomiendo mucho siempre poner comentarios en la clase pasada se me fue a hacerlo pero aquí puse muchos más para que todos ustedes tengan mejor idea de cómo va todo esto si entonces bueno ahora si nos vamos al programa en julia vamos a igual ponerlo en muchos comentarios toma checa entonces bueno tenemos aquí esto y pues nuevamente vamos a definir a n como el entero que nos de el usuario y que nos lo lea que se hace eso con la función readline y antes de eso pues vamos a pedir que imprima que queremos el número que queremos que imprima pues lo mismo que en python dame el número noten que aquí en python le pude poner el acento a la palabra número o sea aquí en el programa le puse acento a la palabra número y se imprimió bien y en julia podría hacer lo mismo pero platicamos que en general no era bueno ponerle acentos ahorita vamos a ponerlo con acento nada más para catarrear pero en general procuren no poner acentos en las cadenas que definen y en las impresiones que hagan entonces bueno ya voy a obtener n del usuario miren aquí visual studio todos me señalan que hay un error que no sabe lo que es readine porque pues yo lo escribí mal la función no es readine es readline ya cuando lo pongo readline pues ya el editor me dice ah bueno si tienes razón ahí está entonces bueno ya definimos n y hacemos lo mismo que en python pues iteramos desde 2 hasta n-1 entonces ahora si es for y un range empezando en 2 y que la terminación sea n-1 que hacemos justamente estamos buscando divisores entonces buscamos si n es dividido por algún i que quiere decir que n módulo i sea igual a 0 pues justamente vamos a definir la variable que nos va a guardar si es verdad o es falsa entonces solamente defino prim igual a true acuérdense que aquí en julia los valores de verdad son con minúscula mientras que en palito son con mayúscula y aquí si encontramos un divisor pues que prim se vuelva falso si y pues bueno ya con esto tenemos todos los ciclos y pues nuevamente al final vamos a pedir que nos imprima un mensaje dependiendo de como vale prim entonces if prim que simplemente quiere decir que prim es verdadero o falso queremos que haga que nos imprima sin brincarse en la línea o sea con print simple a n que luego ya ahora si el brincando en la línea nos diga es prim ¿por qué? porque si prim es verdadero quiere decir que prim es primo y en el caso contrario o sea que prim no sea verdadero quiere decir que es falso pues que nuevamente nos imprima print n y aquí me faltaron también los dos end de cada uno de las estructuras este end cierra el if que está aquí y este end cierra el for que está aquí por favor acuérdense que en julia si hay que poner end para que cierren justamente estas estructuras y en python no hay ningún end para cerrar esto lo que cierra las estructuras es que cerremos la tabulación por favor acuérdense muy bien de eso siempre acabamos una estructura y nos regresamos a la línea original ya no con el espacio que usted quiere entonces bueno ya tengo mi programa ya cerré estos y aquí me falta añadirle también que me imprima no es primo en el caso de que esto sea falso entonces bueno ya tengo mi programa aquí está la bolita de que no está guardado lo voy a guardar con control s y control g ya quedó aquí guardado y ya lo puedo correr aquí voy a quitar lo que estaba antes y voy a correr julia primo punto j doy enter me pregunta por el número nuevamente voy a hacer los mismos test con los números que tenía vamos a ponerle el 57 que no es primo bueno primero el 53 que si es primo el 53 es primo si le doy el 57 me va a decir que no es primo me dice que si es primo ¿no? ¿por qué? aquí hay un error de algo que está pasando debería decir que el 57 no es primo y estamos teniendo aquí el error que teníamos antes tenemos que recordarle a julia que la variable prima a la que me quiero referir es la prime que está acá no es esta prime vieja o esta prime nueva que podría definir aquí como falsa o sea si yo no pongo esta línea de que global de global prim a la hora que entro aquí y le digo prim es igual a false no me está diciendo que cambie este prim ahora al valor falso sino que una nueva prim dentro de este nuevo alcance de las variables lo vuelva falso ¿si? entonces tengo que ponerle global prim para que se acuerde de eso entonces aquí nuevamente corremos guardo este programa ya está guardado no va a aparecer la bolita aquí voy julia primo y lo corro ahora si 57 que sabemos que no es primo y ahora si mi primo el 57 no es primo ¿si? bueno entonces chequen estos dos programas los voy a subir con el ejemplo de la clase de ahorita y pues bueno vamos a ahorita a continuar con otras con otro ejemplo de de las clases subsecuentes ¿no? entonces a ver otro programa que habíamos platicado o que les había costado a ustedes bastante trabajo de hacer era justamente el programa que correspondía a la tarea 3 ¿no? entonces justamente en la tarea perdón en la tarea 2 así nos íbamos el problema que estaba por acá abajo bueno antes que irnos a los programas que estaban trabajando podemos implementar justamente estos ejercicios de los algoritmos ¿no? de los algoritmos que yo les pedía a ustedes que justamente checaran si que era lo que hacía cada uno de estos podemos implementarlos y justamente ver si los outputs que ustedes hicieron pues justamente eran los que verdaderamente que iban a pasar ¿no? entonces por simplicidad pues simplemente vamos a correr el programa que considero que era más interesante que es pues justamente este ¿no? el algoritmo 2 que fue el que yo vi que les costaba más o menos más trabajo bueno aunque este lo resolvimos en clase entonces quizás no sea buena idea podríamos implementar el algoritmo 3 entonces a ver vamos a implementarlo ¿no? para recordar igual como es un ciclo web entonces voy aquí a las ediciones creo un nuevo archivo que se llame ejercicio 3 tarea 2 punto p vamos a ponerle esta T mayúscula porque es una convención que hay luego para hacer nombres de cosas que se inicia con minúsculas y luego cada que hay una palabra nueva le ponemos mayúscula ejercicio 3 tarea 2 punto p entonces definimos primero una N igual a 2 bueno primero hay un input ¿no? que son los dos números reales X y Y que tomamos de los usuarios entonces vamos a pedirle que nos lo den ¿no? entonces primero añadir un comentario y bueno entonces lo hacemos ¿no? pedimos el valor de X vamos a pedirle que nos añadir otro comentario para escuchar eso entonces vamos a tener el valor de X y Y de los usuarios entonces vamos primero imprimir dame el valor de X y nuevamente a X le vamos a asignar va a ser un número flotante porque es un número real y debe de ser el input que le dé el usuario ¿no? input bien puesto luego pues vamos a hacer lo mismo con Y ¿no? entonces vamos a imprimir aquí nuevamente dame el valor de Y y se lo asignamos a la variable Y pues ya tenemos ahí el X y Y ¿no? ya hicimos esta línea de obtener como input el X y el Y entonces bueno ya que la tenemos pues justamente vamos a definir una N igual a 2 y vamos a iterar con un ciclo while entonces habíamos visto que en Python la síntax del ciclo while era while y una condición lógica N menor ay perdón menor o igual que era así como escribir menor o igual en Python a Y que se ejecutara lo que está aquí dentro ¿no? entonces le doy dos puntos le doy enter y la tabulación me indica que ya estoy dentro del while entonces dentro del while ¿qué vamos a hacer? pues en cada paso N se va a actualizar como N más X y X se va a actualizar como X menos 0.1 y le podemos pedir que nos imprima esta línea de acá seguimos y al final que nos imprima el valor tanto de N como como el valor de X ¿no? y bueno ya tengo aquí mi programa ya está guardado entonces ya lo puedo intentar ejecutar bueno más bien no está guardado está la bolita aquí lo guardo nuevamente aquí en File Save o con Control S y bueno lo voy a intentar ejecutar ¿no? entonces nada más recordando un poquito en la tarea nos pedían justamente ver que sucedía cuando X era un medio y Y era 3.4 ¿no? y cuando Y era 1.37 Y X era 1.37 y Y era 10.63 ¿no? entonces vamos a hacer ese ejemplo primero primero el de un medio y 3.4 entonces vamos a correr esto dame el número que le vamos a probar ah esto está mal porque es el programa de primo entonces habíamos quedado que para salirnos de aquí cuando cometemos este error presionábamos Control C y nos salga de este programa ¿sí? voy a limpiar la terminal y ahora sí escribo Python ejercicio 3 tareas 2 punto dame el valor de X ahora vamos a ver que el valor de X era un medio que en este caso no va a detectar el un medio si pongo 1 entre 2 le tengo que poner justamente 0.5 porque esta madre de float solamente sabe leer si le doy números con un punto decimal si no le doy un punto decimal no vas a ver que está pasando o números en un punto decimal pero pues que sean números concretos no puede haber operaciones ahí entonces le pido que X sea un medio o 0.5 y luego le pido que Y sea el 3.4 entonces le doy enter y justamente cuatro veces entra aquí a la que seguimos la primera es justo cuando N vale bueno N empieza a 2 aquí entra porque 2 es más chico que Y que es 3.4 luego a N le suma 0.5 y va entrando y bueno ahí se va actualizando y esto es lo que finalmente obtenemos si volvemos ahora a correr esto era lo que ustedes debieron de haber especificado en su tarea que iba a pasar que se va a imprimir cuatro veces acá seguimos por los valores que iba a tener N y X aquí que de hecho le podemos modificar aquí el programa para que nos imprime explícitamente lo que va a pasar nos imprima los valores de las variables el valor de X es dos puntos aquí que nos imprima X y aquí también que nos imprima el valor de N ¿no? aquí es mejor primero que sea el de N y después el de X entonces voy a pedirle que que esta impresión me la haga al inicio del ciclo más bien que al final para que pues cada vez entre y sepa cuál es el valor de las variables ¿no? entonces ahora lo corro le doy uno entre 0.5 y el 3.4 y ya entonces en la primera entrada pues el valor de N es 2 porque no ha cambiado nada desde que esta aquí y después el valor de X ¿quién es? 0.5 ¿no? me imprime y acá seguimos cambia a N en N más X y a X en X menos 1 ¿no? menos 0.1 entonces a la siguiente vez que entra que regrese el guay aquí el valor de N ahora es 2.5 el valor de X es 0.5 menos 0.1 que es 0.4 y lo vuelvo imprimir y acá seguimos y así sucesivamente y me imprimiento los valores hasta que llegamos al final donde N vale 3.4 y 0.1 ¿si? ahora vamonos igual a este ejemplo simplemente con los otros valores que venían en la tarea vamos a darle como X y como Y los valores de 1.77 y Y igual a 10.73 ¿no? entonces a ver voy a limpiar esto vuelvo a correr y le pido X ¿quién es? pues es 1.77 Y ¿quién es? 10.63 y ya lo vuelve a correr ¿no? y nuevamente vemos que hace varias iteraciones primero cuando X y Y bueno luego cuando N vale 2 luego X 1.77 lo actualizamos N en el valor de X que justamente en este caso es 1.77 y bueno haciendo las sumas y vamos teniendo el valor ¿no? entonces este es un programa o un automata que les hace todo lo que debían de hacer manualmente en su tarea ¿no? era el ejercicio engorroso y aquí es el ejercicio sencillo ahora lo que correspondería después de hacer esto es hacer el ejercicio en Julia lo voy a hacer por complemento entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo que sea ejercicio 1.3 3.2 .gp entonces no me entrañaron los comentarios programa lo primero del programa es obtener X y del usuario entonces vamos a imprimirle que nos 2D println para que se brinque una línea que nos imprima el valor de X y que X le asigne el parse como un flotante de la línea nueva ¿no? readline luego nuevamente println y ¿quién va a ser? 20 pounds y nuevamente ¿no? tendríamos que hacer un ciclo while while bueno definimos primero una n igual a 2 decimos while n es menor o igual que y aquí no hacen falta los dos puntos simplemente vamos a enter y entramos al ciclo ¿no? ¿qué queríamos? que n fuera igual a bueno primero que nos imprimirle el valor de X y el de n ¿no? entonces print sin brincarnos en una línea el valor de n es println pues el valor de n no es el print ln bueno print sin ln para que lo haga en la misma línea a diferencia del programa donde aquí lo hacía en esta línea y luego se brincaba a otro vamos a pedirle que acá lo haga en la misma línea el valor de X es luego que nos haga las actualizaciones ¿no? n tiene que volver a igual a n más X X es igual a X menos 0.1 y ya ahí se terminó el ciclo y y si yo quiero ya después que nos imprimiría ah bueno nos faltó aquí pedir que nos imprimiera acá seguimos que era parte de la tarea y que al final nos imprimiera el valor de X perdón el valor de n y el valor de X y ya lo guardamos presionando control S voy a limpiar aquí mi terminal y lo ejecuto ¿sí? entonces ejercicio 3 tarea 2 punto J entonces ahorita que lo corra me va a dar un error y van a ver ustedes ¿por qué? ¿sí? entonces voy a ejecutar me va a preguntar ¿quién es X? vamos a decirle igual 0.5 ¿quién es Y? 3.4 el valor de n es error ¿sí? me manda luego luego un error y me dice n no está definido acuérdense que es porque cada que ponemos un while o for en Julia lo que se hace aquí las variables que están aquí adentro no son las de aquí afuera son otras variables entonces aquí busca el valor de n y no lo encuentra porque está definido afuera entonces tenemos que ponerle global de n y global de x que es la variable que estamos utilizando afuera ¿no? lo ponemos está guardado y ahora sí ya lo corremos ¿no? nuevamente le damos el valor de 0.5 3.4 y ya ahora sí ejecuta el programa con precisión ¿sí? como ven aquí hay una cosa curiosa que hay que resaltar X va valiendo X menos 0.1 entonces empieza en 0.5 luego en 0.4 y aquí debería valer 0.3 exacto pero nos dice que vale 0.3 0.4 ¿por qué no nos da el 0.3 exacto? pues bueno este es otro de los problemas que pasan con lo de la aritmética del punto flotante ¿sí? cuando yo quiero pasar del 0.4 al 0.3 restándole a menos 1 por el error de cómo se representan estos números no me da el 0.3 exacto sino me da esta cola ¿sí? pues bueno por completez corremos el programa y ahora lo ejecutamos igual con los otros valores que eran aquí están en la tarea eran el 1.77 y el 10.73 y ya nos hace la iteración tediosa que usted les pedió hacer y bueno ahí están los valores pues bueno yo creo que con esto poquito que les enseñé nada más para reafirmar lo de los ciclos y para enseñarles un poco más cómo se hacen las listas podría ser suficiente solamente para concluir voy a terminar de enseñarles una cosa rápida hasta ahorita hemos visto que en Python y en Julia podemos agarrar y construir listas que hagan esta clase podemos con range construir listas de enteros o de flotantes por ejemplo aquí esta lista de flotantes porque el paso es de 0.5 y el 1 más 0.5 pues no es un entero existe otra manera de construir listas que es algo que le llaman comprensión de arreglos entonces a ver para la comprensión de arreglos o la comprensión de listas tenemos que regresar a sus clases de teoría de conjuntos entonces en sus clases de teoría de conjuntos les dijeron a ustedes que había dos maneras de definir números una manera de definir los números era definir simplemente perdón no de definir números de definir conjuntos cuáles eran las maneras de definir conjuntos pues justamente una era dar el conjunto explícitamente como yo doy una lista que les digo no pues A es la lista explícita de 1, 2, 3, 4 y ya así lo defino explícitamente eso le llamaban una definición por descripción o una definición explícita les describo nuevamente cuáles son todos los elementos se los doy explícitamente está descrita completamente la lista aquí pero existen otra clase de definiciones existen definiciones donde yo ya no les digo quiénes son los elementos de la lista sino de dónde vienen o cómo se comportan por ejemplo yo les puedo definir en este caso en lugar de a la lista A les podría definir la lista del I cuadrada por A ¿si? ¿quién va a ser esta lista? esta lista va a ser la lista de todos los I al cuadrado para todos los I's que están en A si yo les defino esta cosa en efecto ¿quién se vuelve? se vuelve la lista de todos los elementos de A al cuadrado ¿no? se vuelve 1 al cuadrado que es 1 2 al cuadrado que es 4 3 al cuadrado que es 9 y 4 al cuadrado que es 16 eso es lo que se llama la comprensión de listas ¿si? definir una lista de esta manera o un arreglo de esta manera se llama comprensión de arreglos o comprensión de listas esta es una cosa que tienen los lenguajes modernos ¿si? en C y en otros lenguajes más viejos no se vale hacer esto solo se vale hacer lenguajes modernos y claramente pues también le puedo asignar a esta nueva lista que voy a obtener una variable ¿no? I cuadrada por I y me regresa que la lista B pues es justamente esta cosa entonces esto también se vale en Python en Python nuevamente yo defino de manera explícita o de manera descriptiva la lista que tiene ahora el por ejemplo el 4 5 6 7 8 yo puedo nuevamente definir como una lista B a la lista de todos los I al cuadrado que acuérdense que la exponenciación en Python se pone con dos asteriscos por I in A ¿quién es B? pues nuevamente B es los cuadrados de estos números ¿si? el 16 el 25 el 36 el 49 etc entonces esta es otra definición de listas por comprensión define una lista en términos de los elementos de otra lista es lo que hacen por ejemplo en cálculo para definirles los números pares ¿no? definen ¿quiénes son los pares? pues son los 2k-1 tal que k están los enteros ¿no? o quienes son los perdón son los impares ¿no? los 2k-1 tal que k están los enteros y si les defino los pares pues les defino los 2k con k en los enteros entonces esas definiciones que en cálculo se hacían con los corchetitos para los conjuntos aquí se valen con los paréntesis cuadrados para las listas pero siempre tienen que dar una definición de comprensión en términos de las listas que están aquí una lista que ya definieron ¿sí? o una lista que existe por ejemplo aquí en lugar de utilizar a yo pude haber utilizado ¿a quién? pues a los objetos range ¿no? yo pude haber definido i cuadrada para todos los i's que estén en el range que va de 4 hasta 8 más 1 ¿no? que en este caso es 9 si defino c de esa manera pues me da la lista c ¿no? que es justamente exactamente a la lista b ¿no? aquí en Julia puedo hacer lo mismo puedo poner la lista c igual a i cuadrada for i in range 1, stop igual a 4 y nuevamente b va a ser exactamente igual a la lista c esta clase de cosas las comprensiones de arreglo son muy poderosas y como ven pueden ser muy útiles para la hora que iteremos sobre un ciclofor o sobre una cosa o sobre un for por alguna razón ¿sí? ¿por qué? pues porque si yo quisiera por ejemplo hacer un for que en lugar de recorrer todos los naturales recorría todos los cuadrados pues puedo hacer la lista de todos los cuadrados que yo quiera ¿sí? o sea en lugar de recorrer todos los naturales desde un número hasta otro podría ser que con esta comprensión de arreglos construir rápidamente el arreglo de los cuadrados de los naturales que quiero ¿sí? o de las cosas que yo modifico que están dentro de otra lista ¿sí? esta comprensión para construir listas a partir de otra lista se ve que es muy poderosa entonces bueno esta comprensión de arreglos de recuerdo es exclusiva creo que el primer lenguaje que le hizo fue Python y el siguiente lenguaje que le hizo o bueno otro lenguaje que lo usa mucho es Julia entonces vamos a trabajar con ella extensivamente la siguiente clase antes de empezar la voy a recordar un poco esta y vamos a seguir trabajando con estas cosas ¿sí? entonces pues bueno eso hasta ahorita sería todo con esto cumplimos la clase segunda clase remota por favor expresenme sus dudas nuevamente les recuerdo en la página de Slack que está por aquí también por favor escríbanme un correo yo ahí en mi correo estoy al pendiente de contestarles dudas y pues bueno por ahí no estamos hablando es muy probable que una tarea de hacer programas que tienen ciclos pues venga pronto yo creo diría del lunes o el martes va a llegar la siguiente tarea entonces estén el pendiente por favor de Classroom para que la puedan ir así ¿sí? bueno sería todo nos vemos esta clase ya se terminó